Música Orgullosos de ser parte de la historia de la ciencia cubana desde su condición de voluntarios, miles de jóvenes de Granma participan en el ensayo clínico del candidato vacunal Abdala, una oportunidad que revive la esperanza en medio de la COVID-19. Yo creo que en primer lugar, demostrando la confianza que tenemos los jóvenes, a nuestros científicos, a la inteligencia cubana, que en poco tiempo han puesto en marcha cinco candidatos vacunales, yo creo que es una muestra fiaciente de los jóvenes de poder patentizar el compromiso que tenemos con nuestra salud, con nuestro sistema socialista también. Transmitir la confianza a nuestros científicos cubanos, al sistema de salud. Nosotros estamos reafirmando una vez más que en las jóvenes se puede seguir confiando. Durante el estudio no han sido pocas las intenciones mediáticas en redes sociales y otros espacios para disminuir el logro de la biotecnología cubana entre las nuevas generaciones de cubanos. Sin embargo, para estos jóvenes, ni estas ni otras malas hierbas han sido obstáculo. Desde el primer momento que se puso la primera dosis, cada día que pasa es mucho mayor el optimismo, el orgullo, sin ningún tipo de dolor y mucho menos con temor a que pueda acogirte algo. En Granma, cerca de 1.600 sujetos entre 19 y 35 años de edad se incluyen en el estudio. Abdala otra vez invita a la batalla, ahora desde la ciencia y con brazos jóvenes dispuestos a escribir la historia del presente. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.